Acá viene el orgasmo Acá viene el orgasmo Oh no 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 Los ok podés no Excitante Ok ¿Ok? Buenos días, tardes o noches o como sea XT, bienvenidos a un nuevo tutorial de descarga, iré al grano, primero deben pulsar el botón de descargar y esperar, yo ya no porque ya lo tengo XT. Una vez descargado, extraen los archivos a una carpeta o donde quieran siempre y cuando no la pierdan, como ven, el juego sirve pero tal vez a algunos no por no tener el archivo de LL. Este archivo tiene que estar en la carpeta 6tem o 6tem32 no me acuerdo bien XD pero prueben con los dos. Si ese archivo está instalado, eso es todo, a jugar. Se abrirán dos ventanas, no cierres ninguna de las dos porque se cierran simultáneamente, porque una es la consola del emulador y otra el emulador. Bueno, ya está arrancando, pero para no esperar mucho pulse en el botón de borrar para aumentar la velocidad. Si por una razón los controles no responden, hagan lo que yo hago. Y listo, ahora se puede jugar, también se puede jugar con un mando de videojuegos pero se debe usar un cable y seleccionar el dispositivo. Y bueno tanqueros esto es todo, no olviden de darle like y de suscribirse, trataré de subir juegos de la Playstation 2, hasta la próxima. ¡Gracias!